Cuba Información Leemos algunos datos sobre el proceso de debate popular en Cuba sobre la nueva Constitución, sobre la propuesta de nueva Constitución de la República de Cuba. En Cuba han sido más de 7.370.000 personas las que han participado en el proceso. Recordemos que la población cubana es de 11,2 millones. Ha habido 660.000 propuestas de modificación, de adición de artículos o de párrafos. Ha habido 111.000 asambleas, reuniones en centros de trabajo, en centros de estudio, universidades, en las comunidades, en los barrios. Es decir, que un profundo debate popular sobre la Carta Magna de Cuba. Yo creo que es un proceso bastante inédito en el mundo. No sé si con este nivel de masividad se puede decir que otro país lo haya desarrollado. Yo pienso que no. Quizá Cuba en otro momento de su historia. Estos son algunos de los datos. También decir que ha habido artículos sumamente polémicos, como es el que ya hemos comentado muchas veces aquí, el artículo 68, que abre el camino al matrimonio igualitario en el futuro, que ha sido muy debatido por la población cubana. Y otra serie de artículos en relación, por ejemplo, al límite de los mandatos. Incluso algunos nombres nuevos que aparecen, como el de gobernador, etcétera, en cuanto a nuevas figuras políticas. Bueno, pues vamos a conversar sobre este asunto. Ivana, buenas noches. Buenas noches. Sí, una de las cosas que se ve aquí es la propia actividad del pueblo cubano. Es decir, cuando se desarrollan todas estas asambleas, cuando se divide el debate en la población, es decir, no significa que todos tengan las mismas posturas, sino que el debatir el texto está generando muchísimo debate y la posibilidad de mejorar dentro de ese mismo debate, al mismo tiempo que se argumenta desde una postura y otra. Yo creo que, en el fondo, lo que está demostrando es un pueblo políticamente muy activo en todos los escenarios, pero sobre todo en algo tan importante como es la constitución de un pueblo. Es decir, la constitución al final es la ley máxima que regula todo un Estado y poder formar parte de ese proceso. Es decir, el debatirlo, el bajar la ley al propio pueblo es una de las cuestiones que quizás más resalta, sobre todo porque en otros países no tenemos esa posibilidad o no se abre ni siquiera la posibilidad de pensar que la ley es algo tan ameno como sentarte y debatirlo y desmenuzarla y decir, no, mira, no estoy de acuerdo, esto luego se va a votar y demás. Y por otro lado, también además muestra cómo en este caso, además, no solamente se debatió dentro del territorio cubano, sino que también la inmigración formó parte de ese debate y lo hizo con un peso muy grande a lo largo y ancho de todo el mundo, demostrando una vez más que el estar fuera del país no significa estar fuera del Estado como tal. Es decir, tú sigues siendo ciudadano y sigues participando. Algo que, por ejemplo, en el caso mío, que soy de Uruguay, que no puedo ni siquiera votar, pues es muy ilustrativo de cómo en diferentes países es muy distinta la manera en la que se encara un derecho ciudadano como es el debatir una constitución. Y por otro lado, yo creo que además esta actividad política del pueblo se representa también con una actividad del propio gobierno. Es decir, el gobierno ha estado dispuesto a que esto se debata, de hecho se ha formado parte de ese proceso constituyente. Y además está mostrando a nivel internacional una actividad cada vez mayor, que es un poco como hablábamos en mesas anteriores, de un gobierno cubano que está interactuando con otros estados a grandes esferas y como veíamos también a esfera más de tú a tú. Y en ese sentido creo que muestra cómo la vida política del pueblo cubano se mueve en diferentes ámbitos y la está perpetuando como parte de su propia cotidianidad y de su propia idiosincrasia. Y eso es una de las cosas que desde luego la hace muy distinta dentro de América Latina y muy distinta dentro del conjunto del mundo. Una constitución que está tratando de poner al día, entre otras cosas, algunos cambios que ya ha habido en la sociedad cubana, en el modelo económico, es decir, adaptar un poco la ley marco o la ley de leyes a una realidad que ya la ha superado hace ya un tiempo y con un sentido yo creo que pragmático y muy realista de lo que tiene que ser el camino del país desde el socialismo, pero un socialismo renovado y con nuevos mimbres. ¿Cómo estás viendo tú esto, Lázaro? No, es interesantísimo y sobre todo, una vez más, destacar el carácter genuinamente democrático, genuinamente popular que hace posible una revolución que a pesar de las amenazas y a pesar de la guerra económica, a pesar de expresar en el bloqueo económico, financiero y comercial por parte de los Estados Unidos, está en efervescencia constante y en este caso concreto con una amplia participación del pueblo en los debates, en los análisis, en las discusiones sobre el proyecto de constitución, la ley de leyes del país que, como ha señalado Ivana, se abrió a la participación de la inmigración cubana donde quiera que esté, sea sin... También en Estados Unidos. También en Estados Unidos. Es decir, ¿qué otro país, si podemos mencionar uno, yo creo que hay que mencionar a la misma Cuba y a los procesos también que se dieron lugar en el pasado, el proyecto de constitución que ha participado masivamente y activamente la población, ahora se ha extendido a todos los cubanos y cubanas que estén en el exterior. Pues bien, hay una efervescencia. Tú has tocado, has mencionado los puntos candentes, más candentes de este proyecto que, bueno, he visto por la televisión los debates, debates tremendos, álgidos, donde la gente han expresado, pero abiertamente, opiniones, pero tan dispares sobre el mismo tema que es un ejemplo que debiera de verdad tener esta prensa reaccionaria y burguesa si tuviera decencia y si tuviera un poco de coherencia, tanto que le importa todo lo que sucede en Cuba, sobre todo lo relacionado con los mercenarios y al servicio de Estados Unidos, todos los grupos crueltos, también hablar de esto tan importante que está aconteciendo en el país. El caso de los matrimonios, este artículo de los matrimonios, o sea, la igualdad, yo creo que es un acto de justicia, vamos a ver que sale. También los temas de la inversión extranjera, la ampliación, se ha discutido también el tema del cuentapropismo o los negocios privados, el tema de gobernadores, yo no estoy de acuerdo, yo te digo que no estoy de acuerdo con el término gobernadores, debiera ser delegado u otro término, porque queda tan ajeno a la dinámica que ha llevado la revolución y a la construcción del socialismo en Cuba que el gobernador creo que choca. Suena colonial, ¿no? Sí, claro, y entonces, pero bueno, ahí está, está abierto, al final, como pasó con los lineamientos, se modificarán y saldrá adelante y se aprobará lo que, porque se tienen en cuenta todas las opiniones, hay un equipo incluso bien preparado, con personas con una trayectoria en el tema jurídico, muy amplia, muy importante, que están recogiendo todas las opiniones que, en definitiva, lo que van es a enriquecer este proyecto de constitución y será posiblemente o con seguridad la mejor constitución que haya tenido el país en su historia. Y entonces, bueno, es muy interesante, ya este pasado 30 de octubre se cerró la participación de la inmigración cubana en el exterior, ya se han recogido todas las opiniones, y todavía están en el país los debates con asambleas barriales a todos los niveles. Si eso no es democracia y democracia es rara y participativa, uno de los tipos de democracia, porque también el capitalismo y el imperialismo han secuestrado el concepto de democracia, y no solo lo han secuestrado, sino que lo ha vaciado de su verdadero contenido. Pero bueno, esto tampoco es para que lo adopten otro, pero es un ejemplo de que en Cuba hay un pueblo vivo que participa en los asuntos que le interesan y lo que determinan también su quehacer, su vida y su futuro. Hay que recordar que con las modificaciones se volverá a pasar la constitución o el proyecto de constitución por la Asamblea Nacional del país, y finalmente en febrero se votará en referéndum por toda la población, por todo el pueblo cubano. De 755 párrafos que tiene la constitución, solo han quedado 8 sin propuestas, o sea, ha habido propuestas de cambio, modificación, eliminación, adición o dudas, pues el resto, casi 750. Yo creo que estos ejercicios son muy buenos, y hacerlo además de esta manera tan participativa, no que al final toda la población tenga esa capacidad de decidir un poco, en el fondo de la constitución, que es definir cuál es el marco de lo posible, cuáles son los valores que quieres priorizar de cara al futuro. Yo creo que si no se hace esa participación en este ámbito, luego en otros sitios va a ser peor. Entonces yo creo que hay que felicitarse por ese proceso. Y veremos un poco los resultados que se esperan, porque yo creo que ahí puede darnos también pistas al general de cómo entender también en este contexto global tan extremadamente vulnerable qué hacer. Cómo entender a mí me preocupa o me interesa mucho el concepto de igualdad, al final hay que asumir cierta desigualdad en la sociedad cubana, y cómo en estos momentos se entiende la igualdad y cómo se genera un Estado y unas políticas para intentar revertirla y superarla. ¿Qué modelo económico? Yo creo que también es importante, no hay que ser ingenuo, Cuba con el bloqueo no puede prescindir de la inversión extranjera, ni mucho menos, seguramente para cumplir muchas necesidades sociales, tampoco el contrapropismo, pero sí que sería importante remarcar y enfatizar la necesidad de que haya empresas públicas, empresas comunitarias y sobre todo un sector cooperativo muy fuerte, que ya lo está viendo en el ámbito rural, pero que creo que también en el ámbito productivo, industrial es necesario también que ahí se fortalece y se hagan políticas y la Constitución lo plasme, y el modelo político también de ampliación de la democracia, de la importancia que tienen que tener los municipios, lo local y demás, yo creo que al final son elementos que creo que pueden ser como muy interesantes para Cuba y para el conjunto, yo creo que en todo caso, siempre es un aprendizaje el cómo se está haciendo y el qué salga de todo esto. Más poder para los municipios, bueno, de hecho desaparecen las figuras intermedias provinciales, es decir, aumenta el poder del municipio, se reduce un poco el poder, digamos, de la administración central y se reduce también el poder provincial, ¿no, Lazar? Sí, yo creo que es importante, mira, eso es uno de los puntos en los cuales se quiere un consenso más amplio en estos momentos, por cuanto se descentraliza, digamos, la gestión y los recursos, o sea, cada municipio va a tener que asumir una mayor responsabilidad y el desarrollo del mismo y la atención y participación de la población. Es decir, que ya un poco esa verticalidad que estaba, bueno, que era predominante hasta hace no pocos años, se va a llevar a un plano más, no horizontal, pero sí donde tanto la provincia como el municipio tengan competencias propias en cuanto a desarrollo económico, las políticas sociales, para hacerlo más eficaz, o sea, más eficiente y también que sea más participativo al interior de cada localidad, bien las circunscripciones, el municipio, provincia, y que eso redunde en el desarrollo general del país, haciendo estas políticas en cada lugar, cada provincia, cada municipio. Yo creo que es algo muy positivo, es una de las novedades que incorpora este proyecto y desde luego otro aspecto que sí, bueno, que está todavía ahí en un debate tremendo es si se pone comunismo, o sea, si no aparece, entonces hay un debate de que debe aparecer el comunismo como objetivo alcanzar por la sociedad socialista cubana y por la revolución. ¡Gracias!